Una vez que el suscriptor ha confirmado su suscripción, va a recibir tres tipos de mensajes según a lo que se haya suscrito. Por un lado tenemos los mensajes de seguimiento, por otro lado los mensajes boletines y por otro lado los mensajes boletines RSS. En este vídeo vamos a ver cómo crear los mensajes de seguimiento, que son una serie de mensajes secuenciales que va a ir recibiendo nuestro suscriptor una vez que confirma su suscripción. Para ello, como ya hemos dicho, entramos en mensajes seguimiento. Como veréis actualmente no tenemos ningún mensaje de seguimiento. Como ya he dicho anteriormente, los mensajes de seguimiento son aquellos mensajes que tú irás enviando a tus suscriptores durante un periodo de tiempo de forma secuencial. Para ir dando información paso a paso, todos los días o cada dos días o cada tres días, según creas oportuno, de tu producto o servicio o cualquier tipo de información. Antes de empezar a crear el primer mensaje de seguimiento, tenemos que verificar en qué campaña lo vamos a hacer. En este caso, tengo dos campañas creadas, pues vamos a crear el mensaje de seguimiento para la campaña prueba. Para añadir nuestro primer mensaje de seguimiento, lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre nuevo. Se nos abre el editor de mensajes. Lo primero que tenemos que hacer es escoger el formato en el que vamos a escribir el mensaje. Tenemos que podemos seleccionar formato HTML, texto y HTML y texto. Yo os aconsejo que seleccionéis el formato HTML, texto. Una vez que hemos seleccionado HTML y texto, veremos que nos sale una parte para crear el mensaje en HTML y luego otra parte para crear el mismo mensaje en texto. Los dos mensajes tienen que ser exactamente igual. La única diferencia que va a haber, aparte de la presentación, entre el mensaje creado en HTML y el mensaje creado en formato texto, es que el de HTML no hace falta escribir los enlaces, sino que directamente se puede escribir una palabra y vincularla mediante un enlace. Y sin embargo, en el editor de texto, pues hay que escribir la dirección completa del enlace, la URL completa del enlace. Bueno, pasemos a editar nuestro mensaje. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar el asunto. Dentro del asunto, como ya sabéis, podemos poner un tag. En este caso, yo voy a escoger el tag nombre y escribir el asunto. El asunto va a ser, aquí tienes tu regalo. A continuación, una vez escrito ya el asunto, aquí podemos escribir ya el mensaje de seguimiento. Como veréis, podéis escribir un mensaje de seguimiento muy bonito, ya que aquí tenéis toda clase de utilidades de cualquier editor de texto que podéis utilizar, como por ejemplo, resaltar el texto, podéis seleccionar negrita, cursiva, subrayado, enumerar campos, insertar una imagen, el estilo de la fuente que queréis utilizar, la fuente y el tamaño. También podemos insertar enlaces, centrar el texto, todo, podéis ir indagando, y aquí tenéis todas las opciones de todo lo que podéis realizar con el texto que escribáis. Cuando ya tengas escrito tu mensaje en el apartado de HTML, escribe el mismo texto en la parte de texto plano. Vamos a ver aquí un ejemplo, lo pegamos aquí. Aquí tenemos ya el mensaje de seguimiento escrito. Vamos a cambiar, por ejemplo, el tipo de fuente. La fuente la voy a poner como... Trebuchet, también el tamaño de la letra, lo vamos a poner en 14. Vamos a quitar de aquí, espaciados, y aquí un cordial saludo. Bueno, como veis, aquí simplemente está el texto, y cuando se hace clic directamente se va al enlace, que es este, directamente se va a la página. Pues ahora hacemos lo mismo. Bueno, vamos a poner también, espero que te encuentres, hola, aquí voy a insertar una etiqueta tal, que va a ser el nombre. Vale, perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar el mensaje que hemos escrito en el apartado de HTML, le damos a copiar, el mismo mensaje lo pegamos aquí. Ya tenemos aquí el mensaje. Para descargar solo tienes que hacer clic en este enlace. Lógicamente vamos a cambiar el texto y vamos a poner, solo tienes que hacer clic en el enlace siguiente. Dos puntos y vamos a copiar el enlace. Copiamos el enlace y lo colocamos aquí. Una vez que ya hemos terminado de editar el mensaje, lo que vamos a hacer es poner el intervalo. Cero quiere decir que el mensaje será enviado el mismo día que la persona confirme su suscripción. También lo que vamos a hacer es marcar esta casilla, que como explica aquí, es una casilla que lo que va a hacer es seguimiento de clic. O sea, contabiliza cuántas personas hacen clic en el enlace o los enlaces que haya en el mensaje que tú has elaborado. En este caso, en este mensaje, solamente hay un clic, que es este, pues al confirmar esta casilla se va a hacer un seguimiento de esos clic, las personas que han hecho clic en ese enlace. Y una vez que ya tengamos todo hecho, simplemente, bueno, voy a poner aquí, intervalo cero, simplemente pulsamos sobre guardar, aquí tenemos la información de nuestro mensaje, el intervalo cero, o sea, que va a salir automáticamente una vez que se confirme la suscripción, formato HTML, texto, el asunto, el spam, 1.10, no te preocupes de esto, porque hasta que no esté en 5, esto no te va a dar ningún tipo de problema, o sea, que esto es normal. Según las palabras que lleves, y si lleva algún acento en el asunto, te va a dar un porcentaje de spam diferente. Aquí te está dando algunos avisos, si deseas modificar el intervalo, solo escribe el número y presiona la tecla Enter, o sea, que el intervalo aquí mismo también lo puedes cambiar. Y también, como ya hemos dicho, el intervalo se basa en la fecha de suscripción. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, también que podemos crear otro mensaje de seguimiento, eliminar este mensaje que hemos hecho, o probar. También tenemos aquí las operaciones que podemos realizar con este mensaje, que son editar o copiar. Copiarlo para modificarlo y crear otro mensaje de seguimiento en esta misma campaña, por ejemplo. Bueno, como ya hemos visto, este mensaje también se puede probar. Vamos a proceder a probar el mensaje. Aquí tenemos el nombre, test, lo dejamos así. Aquí te permitirá escoger uno de los emails que tengas dado o asociados a la cuenta de GotuContact. En este caso, como solo tenemos uno, elegimos este. Y selecciona el o los mensajes a probar. El mensaje a probar es solamente el que hemos creado ahora. Pulsamos sombra de enviar y el mensaje será enviado a nuestro correo electrónico. Vamos a mirar, a ver. Efectivamente, aquí está el correo electrónico. Podemos ver cómo queda una vez que se ha recibido. Bueno, como podéis ver, pues todo ha sido un éxito. Pues así es como creamos los mensajes de seguimiento. Hay que tener en cuenta siempre el intervalo y los enlaces que vayan dentro de los que escribamos en texto plano. Y eso es todo.